Rrrr Dígale Ellos quieren que hagas música pendeja Te hace que ningún mensaje bueno deja Esa que habla de que tienen 30 viejas De que siempre están cenando una champaña con almejas A mi esa mierda ni llega ni se hace meja Es vine a dar su medicina para oreja Son lo mismo de lo mismo y con lo mismo Solo están siguiendo modas como unas pinches ovejas Y no, entienda bien, no estoy culpando al género Solo al que genera mierda Solo digo la verdad pa' que lo entienda bro Pa' que la lengua se muerda Yo conozco rappers que sentan de verdad Que viven lo que cantan, cantan la realidad Pero el 90% que anda afuera haciendo giras Son puro pinocho, crecen diciendo mentiras Yo me pregunto que mierda está pasando Santo artista plástico que veo trapeando Hoy les piñaña su propio territorio A trapearles a les en esa mierda con envoltorio Quieres hacer trap adelante Pero al menos mete un flow y una letra interesante Esas cadenas no te hacen ver elegante No por pegar gritos tú dirás que eres cantante Métale chompa compa pa' que la rompa Una que otra me trijivaría el compas No los corrompas, mejor no ser tus compas Se creen la mera verga, me miran, se van de pompas No me pregunto que mierda está pasando Tanto artista plástico que veo trapeando Hoy les piñaña su propio territorio A trapearles a les en esa mierda con envoltorio Yo me pregunto que mierda está pasando Tanto artista plástico que veo trapeando Hoy les piñaña dar mi catedra de estilo Soy el niño que hace bullying No van a dormir tranquilos Hey yo, nada de esto es real Los autos son rentados A las modelos se les paga Deja esa pantomima de que hay fiesta 24-7 Tú llegas a tu casa y eres una persona común y corriente Así que deja de mentirle a la gente Yo les vine a dar una catedra Pura métrica y lírica De verdad, aquí en mi rap Pura música para pis y dan Solo fabricar letra plástica Puro maricap Soy el mariscal Pola es el tipa Culpa de mi clan Para suplicar No es pacífica mi técnica Vienen y se van Como un boomerang Que se mastica Como un gran caimán A todo dude rap Hey Hoy les vine a dar pelea Llegué a cagarme en su aldea Aunque me hagan cara fea Pongan el ritmo que quieran Pero en la verga hay que sea Yo me pregunto qué mierda está pasando Tanto artista plástico que veo trapeando Hoy les vine a dar su propio territorio A trapearles a lesen esa mierda con envoltorio Yo me pregunto qué mierda está pasando Tanto artista plástico que veo trapeando Hoy les vine a dar mi catedra de estilo Soy el niño que hace bullying No van a dormir tranquilos Tanto artista plástico que veo trapeando 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 Gracias.